Como te puedo explicar que me he ganado un nombre por lo que yo he hecho Que ya no soy el mismo que ahora es crecibe y que me ha tenido un techo Que no puedo pensar como antes, porque ahora yo soy su cantante Y que traigo aquí adentro mucha melodía para regalar Quiero que conozcan a la nueva amenaza de Género, papá Código 103, donde la tupe salida Tren y empeca, invítate y empeca Código 103, donde hay uno y que te aparece Tren y empeca esta mala fama, si tu eres una niña buena Ah, el fabricante de esta mercancía tiene un solo nombre, papá Dos metros, ya tu que sabes el contenido, eh El Joy Bell es legendario, de Nucarillo haciendo ruido Para esta trayectoria hace falta demasiado combustible ¿Sabes? Son 10 años sin parar Dándole duro, ahora que van a decirle La crema Más tremendo Aunque vuelvo arriba de ti, aparte y tento Pero yo te roto, yo te tengo que ser conmigo Más tremendo Más tremendo Aunque vuelvo arriba de ti, aparte y tento Pero yo te ento Desde el cuantel, los únicos capaces de hacer esto, papá El príncipe, también con el unión Pero la crema de la superación, Frank Es que no lo puede, un cuantón Más tremendo Tienes que entenderme, mujer Tienes que ser compresionado Que yo no soy padre, este es mi trabajo Que tengo que estar siempre diciendo Me siento suave Me van a matar en el cuerpo Si yo me siento rico Me van a enfermar Cuidado con el calentico Tú sabes Disparando directamente desde el cuartel Dos metros K-L-K La orientación Ya tú sabes Los guajiros ya están en La Habana Y pa' que sepa, pana Esto es La pandemia ¡Aguaa! ¡Agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Con Camina! ¿Cómo me vas a terminar? ¡Vamos a la quita de trabajo realizes ¡Franco! ¡Respeta! ¡Respeta, papá! ¡Con Camina! ¡ Coronos me vas a terminar! ¡Franco! ¡Quién petra! ¡Tu sabes ¡Respeta! ¡Vamos! Y no me digan nada, si se va a formar que se tome No, 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 no me lo pare, no me lo pare, no me lo pare Así me gusta ser lo mío, vamos Y no me digan nada, si se va a formar que se tome ¡Hombre! ¡Agua! ¡Tú sabes, camina! Y no me digan nada, si se va a formar que se tome ¡Cano pa' arriba lo mío! ¡Cano pa' arriba lo jugare su nombre! Y no me digan nada, si se va a formar que se tome ¿Qué rico estás? ¡Cano pa' arriba lo que viene! ¡Cano pa' arriba! ¡Cano pa' arriba lo que viene! 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 Nota esta boca de remate mene, ahí se está luciendo, donde el palco bate, déjate de petar Sigue marcando la diferencia, Frank, en que todo lo puede, junto a dos metas Respeta, simplemente, no tienen escape, estamos sacando letra de los campeones Porque seguimos siendo los reyes papi, la crema, y ustedes los peores He dicho Hey, se reporta el Habano, Cuba, y la que ya se ha ganado, el aplauso de todos ustedes Esta vez desde el cuartel, con Apro, Frank, Don Petra, pa' partir la discoteca Estamos en la pelea, ven pa' que me rea, y a la braveza se te ve en la cara Suelta, el Habano, Cuba, baila, no, don't go Esta vez en la pelea, pon la esperanza que me rea, y a la braveza se te ve en la cara Yo te aseguro no ha cambiado nada, y por ustedes me mantengo ahí de ser Métale esa sombra de ti, reggaetón, que estoy pa' tocar, te escribo con mi voz Métale esa sombra de ti, reggaetón, que estoy en la cara, y a la braveza se te ve en la cara Métale esa sombra de ti, reggaetón, que esté en la cara, y a la braveza se te ve en la cara, y a la braveza se te ve en la cara y a la braveza se te ve en la cara, y a la braveza. Úyeme que si te atramo, ando con bórico, vamos No me pregunto y después te explico, porque me siento suave, me siento rico Úyeme que si te atramo, ando con bórico, vamos No me pregunto y después te explico, porque me siento suave, me siento rico Este mensaje no es un mensaje cualquiera mami, es el resumen de mi vida desde que te fuiste No puedo ser hipócrita conmigo mismo, Terno Caribe en la crema Solamente responde, no muestras piedad, tu papito legendario Como tenemos cosas que contarte, yo y Beli y yo Ya se que todo cambió, pero nadie va a quererte, como te quiero yo Eso te escribí, para que te acuerdes de mi Porque desde que te fuiste, es que yo soy así Es que yo vivo mi manera, a mi me gustan todas Que se enamore la que quiera A mi me gustan todas, que se enamore la que quiera Tú solo te enamoraste, si conmigo te reaste, a mi me gustan todas, a mi me gustan todas, a mi me gustan todas, que se enamore la que quiera A mi me gustan todas, 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 que se enamore la que quiera Tú sabes, pa' mi te la rifaste, hoy tú te la buscaste, hoy te año pide con desventa, aprieta Acepta mi invitación, a mi habitación, solo tú y yo Oh, 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 oh Aquí, muy bien, tú por allá que volar, cuéntame. Oye chula, yo sigo con lo mío y no lo cambio por nada. Por eso me mantengo, por eso sigo siendo lo que me da la gana. La reverenda gana. Desde el cuartel, sabe, Frank, yo muestra. Respeta, camina pa' que aprenda. Que esto es pa' que goces, no pa' que te me reprenda. Ok, ok, pa' que tú quieres paz si yo tengo cómplique. Copiate, cuéntame.